Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo información de una rareza botánica donde se cumple lo que parece, ¿no es? Seguro que más de uno de ustedes la habréis visto en casa. Yo he crecido rodeada de estas plantas. Me estoy refiriendo a las aureolas, la aureola, la aurel de Alejandría o planta del mosquito. Concretamente esta que tenemos aquí es Ruscus, Ruscus hipoglosum.